España es uno de los países más seguros y mejor protegidos de toda Europa. El protagonista de la seguridad es ni más ni menos que el ciudadano. La imagen de España se ve claramente beneficiada cuando nos caracteriza una buena seguridad. España es el muro de contención ahora mismo de la droga en Europa. Para cerrar el turno de grupos, tiene la palabra el señor Escobar por parte del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos los portavoces por sus intervenciones que valoro como enormemente constructivas, tanto por el tono...